Bueno, vamos a presentar en este video los esquemas simplificados de circuitos digitales. Cuando nosotros conectamos muchas compuertas AN y compuertas OR, si tenemos que conectar todas sus entradas, el circuito se hace demasiado complejo. Entonces, en esta representación, en vez de colocar las cuatro entradas, como normalmente lo hacemos, solamente hemos colocado una. Entendiendo que cada una de estas entradas DCVA corresponde a una entrada diferente de la compuerta. Es una manera un poco simplificada, como estamos representando la conexión de la compuerta AN con cuatro entradas. En este caso, hemos colocado X. Cuando la conexión se hace con una X, significa que es un punto programable, o sea que se puede quitar, o poner, o borrar. También podemos representar la compuerta OR, o cualquier otra compuerta. De la misma manera como hemos explicado con LAN, aquí lo hacemos marcado con puntos. Cuando lo marcamos con puntos, significa que son conexiones fijas y no programables. Esto lo vemos representado aquí, en una matriz AN-OR, que tiene obviamente la posibilidad de generar dos ecuaciones booleanas, salida X y salida Y, y podemos conectar a cada una de sus cuatro compuertas, las posibles combinaciones que tenemos entre B y A. Bien, si lo vemos un poquito más extenso, podemos ver aquí una representación con ocho compuertas AN. Aquí tenemos sus entradas DCBA, obviamente con sus entradas también negadas, tenemos la posibilidad de colocar D negado, C negado, B negado y A negado. Quiere decir que esta compuerta AN podría llegar a ser una compuerta AN de hasta ocho entradas, para poder configurar el elemento booleano que queramos colocar en la compuerta AN. Tenemos en este esquema la conexión de ocho compuertas AN, las cuales se pueden conectar a su vez a cuatro salidas diferentes, X, Y, Z, en una compuerta OR. Eso será obviamente una matriz AN-OR, que nos permite representar nuestras diferentes ecuaciones booleanas. Esto lo utilizamos para representar los dispositivos lógicos programables, pero obviamente tiene el mismo concepto de la representación booleana de una ecuación. De esta manera podemos simplificar nuestros esquemas de electrónica digital, para poderlos entender más fácilmente. Si lo hiciéramos con el método tradicional, tendríamos que hacer una cantidad innumerable de líneas, que crearía demasiada confusión en la representación de la ecuación booleana. Bueno, espero que este video les sirva para poder comprender cuando observen este tipo de representación de circuitos digitales. Muchísimas gracias. Hasta luego.